joy meneses dice que la larga espera para llegar a las grandes ligas valió la pena señores gracias por estar con nosotros encima de parte de un fuerte abrazo que dios les bendiga por favor suscríbanse a nuestro canal joy meneses ha hecho que valiera la pena cada segundo de los 11 años más 4000 días alrededor de 100.000 horas que tuvo que esperar para pues finalmente llegar a las grandes ligas señores es muy emocionante todo lo que está pasando a veces no sé si estoy despierto o estoy soñando dijo meneses siempre había soñado llegar a las grandes ligas ahora estoy feliz y emocionado por estar aquí agregó el jugador de los nacionales de washington pues el jardinero mexicano batea para punto 322 con 10 dobles 8 cuadrangulares 22 carreras remolcadas y 23 anotadas en 152 turnos desde que debutó en las grandes ligas el 2 de agosto día en que precisamente los nacionales de washington cambiaron a juan soto pues un veterano de 10 años en las ligas menores 10 años o más con experiencia en varios continentes y niveles veneses fue convocado por los nacionales de washington el mismo día en que cambiaron al esteral jugador dominicano juan soto y al inicialista estadounidense josh bell hacia los padres de san diego pues desde entonces meneses ha rendido como si fuera juan soto mejor dicho más que él mientras que el quisqueyano lidia con la peor temporada en los padres de san diego así es en sus primeros 37 juegos meneses encabeza a los nacionales en hit con 49 en cuadrangulares y producida en la liga nacional pues se ubica en cuarto y en hits entre los mejores en varios renglones ofensivos así es que entre los peloteros que han consumido al menos 150 turnos al meneses meneses es el primero de washington con slug de 546 y un ops de 894 y un porcentaje de alcanzar bases de 348 sólo detrás de juan soto y que dejó porcentaje en ese sentido de 408 en la el equipo de la capital estadounidense soto quien a los 23 años de edad ya era considerado el bateador más completo del mundo batea para 209 con tres cuadrangulares ops de 100 716 en 34 huevos con los padres de san diego como profesional siempre trato de dar lo mejor de mí no estoy intentando sustituir a grandes estrellas ni nada por el estilo solo aportar lo más que puedo y dejar o sea te digo el jugador de los nacionales de washington el mexicano mc mc quien firmó su primer contrato profesional con los bravos de atlanta en el año 2011 también jugó para las fincas de los finis de figadelfia los medias rojas de boston y ahora con los nacionales de washington y también en japón con los orix en 2019 antes de su de jugar su primer encuentro en las grandes ligas así es que el debut de este jugador en su debut contra los new york mechs en el nacional park bateo cuadrangular el cubano jean lópez en la secta del cubano más allá a él en la séptima entrada y desde entonces no ha parado de batear meneses ha pegado al menos un mix en 20 30 de sus 37 juegos y todavía dos más de ellos en 15 así es que muchos éxitos les deseamos a este jugador de ascendencia mexicana joy meneses que está pues sirviendo una temporada extraordinaria en grandes líneas señores gracias por estar con nosotros encima de parte no es un fuerte abrazo que dios les bendiga